Caminando por la calle Caminando por la calle Caminando por la calle Caminando por la calle Ancho abandonado, hay muchos hijos ingratos, y a sus padres olvidaron, aunque ganen buen dinero, no les mandan ni un centavo. Música En los Estados Unidos, se gana muy buen dinero, no olvidemos nuestros viejos, porque ellos son lo primero, ellos siempre nos bendicen, en la tierra o en el cielo.